Una vez que te vayas tú, sola quedaré y lloraré. Esa vez que no te vea más, en ti pensaré y lloraré. Tú te irás a cualquier lugar, yo me quedaré y lloraré. Ay, lloraré, lloraré, no habrá risas a mi alrededor. Porque nada yo podré escuchar. Tan vacía mi vida estará, tanta falta a mi ser y tú le harás y llorarás. Nada será como antes sin ti y por mi bien he de aprender a sufrir. Nada será como ayer y ya sin ti lloraré. Una vez que te vayas tú, sola quedaré y lloraré. Y sabes que no te vea más, en ti pensaré y lloraré. Tú te irás a cualquier lugar, yo me quedaré y lloraré. Ay, lloraré, lloraré, lloraré. No habrá risas a mi alrededor, porque nada yo podré escuchar. Tan vacía mi vida estará, tanta falta a mi ser y tú le harás y lloraré. Nada será como antes sin ti y por mi bien he de aprender a sufrir. Nada será como antes sin ti y por mi bien he de aprender a sufrir. Y ya sin ti lloraré. lambda ser y tú le haré.